Ok, estamos a punto de entrar al Parque de la Memoria por la Segunda Guerra Mundial, por el Parque de Okinawa. He querido venir a este lugar desde hace mucho tiempo, pero no he podido. Ahora, ustedes podrán ver esas bombas de torpedos. Armas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, impresionante. El edificio que ven atrás es el museo. Ahora nos vamos a acercar a uno de los lugares más importantes del parque. Pero al mismo tiempo, muy triste. Son los nombres de las personas caídas en la batalla de Okinawa. Esos muros contienen los nombres de las personas que murieron en la feroz batalla de Okinawa que decidió el futuro de Japón. ¡Aquina! 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 Impresionante estar aquí y ver todos estos nombres grabados en los muros. Muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima gente. Muchos turistas vienen desde la isla principal de Japón a visitar este parque de la memoria. Este es el propósito del cornerstone de la paz. Este es el aprendizaje. Muchísima gente. 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 Muchísima gente.